Según les quería grabar cuando pagamos, pero no estaba grabando, pero ya estamos aquí en el rematito de Modesto. Cinco dólares te cobran para meterte acá a estacionar y estamos mirando que mucha gente se estaciona allá afuera, pero hay unos letreros que dicen no parking anytime y la gente de todo el mundo se estaciona y mejor no. No hay que arriesgarnos a que nos vaya peor. Ya llegamos al rematito de Modesto, según sentíamos como que iba a estar muy caliente, pero no, yo tengo frío. Dije me voy a quitar la chamarra, pero no, mejor no. Soy muy friolenta, mejor no me arriesgo. Mira hay carros por doquier y le dan recio, así que cuídense. Ahí viene otro. Me van a atropellar aquí, voy a quedar como una torta. Una tortita de Rosy Rosy. Vamos a ver qué encontramos. Se suponía que íbamos a venir tempranito y ya son casi las 12 de la tarde. Nosotros nunca llegamos temprano. Vamos a ver a quién nos encontramos acá, en el rematito. Por este lado, pásele. Las coronas de Cristo, muy bonitas. Y esta flor no sé cómo se llamará. Creo que son crisantemos morados. Esta ni yo sé cómo se llaman. ¿Crisantemos no son esos? No, no pregunten de los agarros. Oh, no pregunto. Les voy a preguntar. Para saber. Para saber cómo se llama. Tiene de mucho. Porque hay gente que le gusta saber el nombre de la planta. Son guayabos, ¿eh? Son guayabos. Guayabos. La ruda. El romero. Árnica. ¿Cuál es la árnica? Ah, esa es la árnica. Se parece al romero, ¿eh? No, no, no. Un poco, ¿no? No me parece. Esta es la árnica, dice el señor. ¿Qué les ocurre de qué? Árnica. Ese es el chile. Chile de diferentes. Este es el señor que vende las plantas. Yo estoy en cuenta que oigo que dicen un 6 y un cerveza, ¿eh? Y le digo, señora, ¿cómo el 6? Yo dije, ah, pues también ahí se reza. Es el 6 de plantitas. Ay, no sé por qué siento que me duele el cuerpo. ¿Te acuerdas que antes querían unos guaraches que se llaman araña? ¿De araña? ¿Cuáles son estos? Los guaraches de esos... Guaraches cruzados, pero de... Como de hilo. Como de... Ah, estos, ¿no? Parecidos. Parecidos a estos de hilo, pero... Pero que sean así. Así como estos. De la araña. ¿Aquí no hay? No, así se llaman. Mira estos. Qué chiquititos. Mira estos. No sé. Ya llenaste la... Muchos zapatos y ropa. Mira, ya están todos los carritos para coleccionar. Muchos. Mira este. Rectacado como sacar este... Sí, para tu próximo ahijado. Para tu próximo ahijado. Tengo un vestidito de charro para bautizo. Ahí dice mi bautizo. Y luego para la niña también. Bien bonitos están. ¿Para dónde le damos? ¿Para allá? ¿Derecho? También ahí es de huarachos. Los... Los... Los esos... ¿Cómo se llaman estos? Los chalecos cincelados. ¿Por qué? uno de esos quiere el Buda cuánto cuesta el verde rosita cuánto valen los Budas un chiquito 20 un chiquito 20 o le puedes poner la cadenita que te guste 12 ahí tiene mucho dulce las gallinas y los mangos verdes mira los planches mira los planches mira los dos como se llama estas cosas garbanzos 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 y elote ¿Puedo usar un salado para un 10? ¿Usted también? ¿Un salado para un 10? ¿Un salado para un 10? Sí, un salado para un 10. ¿Puedo dar un 10? ¿Los 10? Sí, claro. ¿Un 10? Sí, ok. ¿Están pelados? ¿Están pelados? ¿Están pelados? ¿Están pelados? ¿Están pelados? Sí, se me hizo agua la boca, pero no. no resisten mis dientes pero si se me antojo a donde le damos entonces quieres ir a la de la fruta y verdura oh mira ahí no mire como los mira y luego el molcajete gracias si es lo que estoy mirando huele bien hay muchas cosas no debería haber comido para venir a comer pues si creo que estoy grabando pásenle a sus órdenes pásenle muy arriba mira esta es guayaba estas son guayabas pásenle a sus órdenes patrón pásenle vienen bien tapadas en el agua de coco lleve pepino, lleve papaya, lleve jicama pásenle lleve barato, barato eso es chayote yo quiero grabar los chayotes son los chayotes con espinas mira pero aquellos que grandes están y para que tú lo haces el garbanzo ¿qué será eso? una planta y se va a dejar a sus órdenes patrón y a sus órdenes patrón y a las noches patrón se va a dejar y le etcétera y a sus órdenes patrón Yo no había visto que poniendo así como un molcajete. Deja ver ahorita si traigo una toallita. Bueno, hay garbanzos o helado, fruta picada, un helado. Tenemos elotes, garbanzos o helado, fruta picada, elotes. Un helado, una fruta picada, no sé. Tenemos garbanzos. Mucho helote. Hay helote, helote, el mamá. ¿Hoy lo que se vende de notas asadas? Muchachos, muchachos. Y te lo venden si quieres ya picado para que le muerdas. Hay mucha gente ahora, ¿verdad? Hay más gente que el otro. Y se lo llevó. Van a cambiar de puesto ya. Que él se llevó. Tomate morado. Y se lo llevó. Ya sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De todo. A siete, a siete, a siete, a siete, a siete, a siete y a siete todas. Mira este. Este tiene una... Ah, mire, tenemos que más, tenemos empanadas. ¿Qué le damos? Ay, todo se ve bien bueno. ¿Qué le damos? Cózales, cózale. Todo el pan. Todo el pan. Hay muchas cosas que comer. Ahí están los churros. Las aguas frescas. Y ahí venden, ¿qué son? Fresas con crema, biónicos, pico de gallo, fruta, de todo ahí en ese cuartito. ¿Qué le damos? ¿Aceque de aroma? No. Me vale madre. K-I-N-G. Las pitallas locas. Eso es muy divertido. Es muy divertido. Qué es lo que pasa. Incluso. Si. Ah, esta es muy divertido. ¿Vale? ¿Le damos algo mejor? ¿Es que es difícil? De acuerdo. ovat una taza. Están muy divertidos. Están muy divertidos. Están muy divertidos. Están bien. Están muy divertidos. Están muy divertidos. Están muy divertidos. Están muy divertidos. ¿Pero para allá? ¿O para allá? ¿Cómo se dice? Estaba muy levantado para arriba estaba grabando nomas al cielo mi cuenta me daba el tiempo que acabó ¿Tienes una pinta? ¿Qué pasa reto? ¡Muchas cosas! ¡Para en el secuario! ¿Para en el secuario? ¿Dónde está este? ¿Para en el secuario? ¡Para en el secuario! ¡Para en el secuario! ¡Ya! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video